Hola, soy Julieta Galloso, fundadora de Indarra, de TX. Los invito a participar del concurso. Para eso tenemos dos prendas de premio. Son dos remeras hechas con fibra de caña de bambú, con todas las bondades de este material natural. Y además están estampadas con unos pigmentos que son al agua, que no utilizan solventes y que además, al contacto con la luz del sol, cambian de color. Para participar, escribinos a www.noticiaspositivas.org o directamente en el Facebook con Noticias Positivas. Seguimos en Facebook y Twitter. Conectate desde www.noticiaspositivas.org